Conmigo el exalcalde y precandidato, ex candidato y precandidato presidencial del PRD, Juan Carlos Navarro. Primero, ¿la campaña cómo va? Muy bien. O por lo menos ese sondeo a lo largo y ancho del país. Muy bien y muy buenos días, Fernando. Mucho apoyo, aprendiendo mucho, escuchando a mucha gente. Y no hay nada como el contacto con las personas para poder estar al día de los retos que enfrenta el país y la perspectiva de la gente. ¿No es como vivir el día de la marmota cuando uno camina por segunda vez después de una campaña política? Por contrario, experiencia mata tiempo. Cuando camino ahora, veo las cosas muy distintas. Aprendo mucho más. Veo cosas que había visto la primera vez pero no había entendido. Ayer anoche, casualmente, en una muy buena reunión en Calidonia, con Wendy, con Priscila, con muchos de nuestros activistas de esa área, de Santana. Con Crispiano, con Kivian, con Ramoncito, con todo un grupo. Me quedé un rato después hablando con varias de las personas que estaban ahí. Y los problemas del 87 hoy son muy distintos. Los de Santana hoy, los de San Felipe que ha cambiado tanto, los de Calidonia. Son muy distintos a los que habían hace unos años. Ha habido mucho cambio rápido y no todo para bien en muchos puntos de la ciudad. Por todo en la transición que está sufriendo Calidonia, que se está tratando de hacer, ver que ese va a ser nuevamente el centro de la ciudad y donde va a vivir la mayor parte de los panameños. Pero ahí está pasando todo un cambio. En San Felipe, en Calidonia. La publicación de la gente que vivía ahí, brutal. Bueno, hay mucho, mucho cambio en Calidonia y en toda esa área. Y la entrada del metro también es algo positivo. Porque el metro permite que toda esa área tenga un potencial de desarrollo tremendo. Además está muy cerca de la Bahía de Panamá. Esa parte de la ciudad. Por tanto, yo pienso que hay unas buenas perspectivas para el 87. Pero los retos, lo que hablábamos ayer, ¿cómo tú haces para dar oportunidad real a los jóvenes del 87 que entren al mercado laboral? ¿Cómo tú haces para darle oportunidad al que quiera una educación técnica o al que quiera una educación universitaria? Programas como Mi Primer Empleo, que son vitales para esa juventud, para poder incorporarse a la economía moderna, con tecnología, con turismo, todo lo que se desarrolla ahí. No le hemos dado esas herramientas a esos pelados. Y si no lo hacemos, no vamos a poder generar empleo para ellos y no vamos a poder generar riqueza e integrarlos al desarrollo. ¿Están los partidos políticos realmente hablándole a la juventud? Que yo creo que hay como una desconexión de lo que estos muchachos realmente quieren, estos millennials, que parecen ser una manada de lobos solitarios. No tanto gregarios como lo eran las generaciones nuestras antes. Claro que hay intercambio. Personal, como yo lo tuve ayer, y lo tuve también en La Chorrera. En Puerto Caimito, en una muy buena reunión con un candidato joven que tenemos ahí a representante, Jordan. Y ahí había mucha juventud. Y yo tengo ese contacto personal cada vez que puedo, cada vez que puedo escuchar, compartir mis ideas también, pero también a través de las redes. Recuerda que con estas herramientas tecnológicas, que son principalmente una herramienta de los jóvenes, tú tienes mucha oportunidad de escuchar, de aprender y de plantear tus ideas también. Bueno, yo creo que las redes sociales están jugando un rol, por ejemplo, el llamado impuesto al sol. Y esta ocurrencia que tuvo la CEP, de tratar de castigar por medio de una carga impositiva los que, pues, compran estas generaciones solares para las casas. Porque solamente era el residencial el que quería, pues, tener ese impuesto. Residencial y comercial, una medida absurda. Iba a matar lo poco que hay de energía solar en Panamá. Yo no entiendo todavía cómo se les pudo ocurrir. Y menos de la forma en que se hace. Lo cierto es que en Panamá solo hay un poco más de 300 clientes de lo que se llama energía distribuida. Nada. De un millón de clientes, 300 son los que han instalado paneles, residencial o comercial. Lo que se tiene que hacer es estimular a que haya mucha más energía solar. Una medida como la planteada, que entiendo ha sido suspendida a su discusión, tiene que ser eliminada esa medida del todo. Pues la mera incertidumbre causa que personas no hagan la inversión en energía solar que estaban contemplando. Y Panamá lo que requiere es ir hacia la energía solar, que es la más limpia. Cumplir con los acuerdos de París. Cumplir con nuestro propio plan energético 2015-2050, que pide que Panamá vaya hacia energías limpias. Entonces, de los dientes para afuera, Panamá dice que quiere energías limpias. Y luego la SEP propone esta estupidez. Pero, digo, es un poco el discurso dual que tiene este gobierno. Bueno, y en un tema, por ejemplo, mañana, en esta izada de la bandera gay, del mes gay, que grupos conservadores han dicho, primero que nada, cómo se va a izar esta bandera frente a la Catedral Metropolitana y un evento patrocinado por la Alcaldía de Panamá, por el INAC, por la Autoridad de Aseo, por el Mides y el despacho de la Primera Dama. Fernando, no puede haber discriminación en Panamá contra nadie. No debe. Que cada uno, que se respete el derecho de cada panameño, que no haya discriminación en base a sexo, preferencia sexual, color de la piel, no haya discriminación de ninguna clase. En eso todos los panameños seguramente estamos de acuerdo. Yo soy respetuoso de la posición del alcalde Blandón. El alcalde Blandón cree en el matrimonio homosexual. El presidente de la República cree en el matrimonio homosexual. La primera dama defiende y cree en el matrimonio homosexual. Yo respeto su posición. La mía es que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Y creo que es la posición mayoritaria de los panameños. Lo que se dice es que eso no se debe llamar matrimonio, sino unión homosexual, unión igualitaria, pero no matrimonio por el sentido etimológico mismo de la palabra. Bueno, ya sabes cuál es mi posición. Lo importante aquí es que cada uno pueda dar su opinión de una manera respetuosa y que haya un debate de altura como lo estamos teniendo aquí. No es lo que ocurre normalmente. ¿Y la ubicación de esa bandera es la correcta? Por supuesto que no. Y no veo qué tiene que hacer el Estado panameño, funcionarios del Estado panameño o instituciones del Estado metiéndose en estos problemas. Que estos temas se lo dejen a la familia, al individuo y a la ley. Y la ley en Panamá es clara. El matrimonio por ley en Panamá es entre un hombre y una mujer. Si quieren cambiar la ley o cambiar la constitución, pues adelante, cámbienlo. Mientras eso no ocurra y no haya un gran debate o un plebiscito en Panamá, la ley es la ley y se cumple. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y que no haya discriminación contra nadie. Hablando de matrimonio, perdón, de constitución, ¿esta propuesta del presidente Varela de... Un constituyente... Nada más para terminar con lo del matrimonio homosexual. Es que forma parte del Panamá al revés, de Varela. De día Opus Dei y de noche bandera gay. Opus Dei, Opus Dei. No, pero este es el problema que tiene el país. Dicen que están a favor de la energía solar, pero pasan o proponen una regulación para acabar con la energía solar en Panamá. Por fin. Dicen que son Opus Dei, pero quieren subir la bandera gay. Por fin. Yo creo que debe haber una sola posición. Energía solar, energía renovable. Todo el apoyo del Estado panameño. Todo el apoyo de la ciudadanía. Tiene que darse esa energía limpia. En el caso del matrimonio, tiene que ser entre un hombre y una mujer. Vamos a ordenar de nuevo el país. Este va a ser el principal trabajo del próximo presidente y el próximo gobierno. ¿Cuáles crees tú que son los cuatro principales retos del próximo gobierno? Reactivar la economía poniendo plata en la calle y activando el agro en el interior. Poner plata en la calle, generar empleo, reactivar la economía con grandes obras que generen miles de empleos desde el primer día de gobierno, que se paguen las cuentas a los empresarios a los que se les debe dinero en el Estado, a las micro y pequeñas empresas que son proveedores. Reactivar la economía, poner plata en la calle. Primera tarea del gobierno nuevo y la más importante. La segunda, tiene que combatirse la criminalidad, el crimen, la inseguridad, de una manera frontal, con un programa de seguridad. Pero el gobierno insiste que las estadísticas dicen todo lo contrario, que es percepción pública. Bueno, tú me sigues en Twitter, tú viste que yo publiqué un informe del año pasado del propio gobierno, de las Naciones Unidas y la Comunidad Europea, que dice que por cada crimen que en Panamá se reporta, hay 30 que no se reportan. O sea, hay 30 más delitos y crímenes de los que ellos han dicho. Por tanto, Panamá está viviendo, yo estoy convencido, la peor crisis de seguridad de su historia. Y esa tiene que ser prioridad en el próximo gobierno. Enfrentar la criminalidad de frente, con personal profesional, en una estrategia integral que se base en la prevención no mano dura, no más mano dura, eso no sirve. Prevención, empleo, capacitación para los muchachos en particular y certeza del castigo. ¿Cuáles serían las otras dos? La migración ilegal. Hay que acabar con la migración ilegal. El que está en Panamá de manera ilegal no tiene nada que hacer aquí. Y está ocupando muchas veces, ilegalmente, puestos de trabajo que tienen que estar en manos de panameños. Y además de ello, tenemos que, prioridad, restablecer el sistema de salud pública y dar los primeros pasos, iniciar con vigor, luego de una consulta, cuál es el método autorregista, una revolución educativa. Hay que consultar, pero hay que reformar nuestro sistema educativo para dar educación de calidad. Yo creo que si hay algo que va a tener el gran reto del próximo gobierno es reconciliar, pues yo creo que si pasaron todas las líneas rojas posibles y la sociedad, pues el gran problema es que quedó sin árbitro y una sociedad cada vez más dividida. Sin duda. Y va a haber que hacer todas estas tareas simultáneamente, Fernando. Porque hay que reactivar la economía, reactivar el agro en el interior, que es un compromiso, con medidas como esta, la que llaman algunos amigos míos la ley Navarro, que a partir del inicio del próximo gobierno no se puedan utilizar fondos públicos para comprar ni alimentos ni bebidas que no sean producidos en Panamá. ¿Tú eliminarías la USA? Inmediatamente. Esa función fitosanitaria tiene que estar en el MIDA. La cebolla holandesa no puede entrar a Panamá. Tiene un patógeno que le prohíbe y le impide poder ser traída a nuestro país. Hay que tomar estas decisiones desde el primer día. Parar las importaciones en época de cosecha, no solo de cebolla, arroz, todo lo demás. Y fortalecer el agro con caminos de producción bien hechos desde el primer día. Estas son las obras públicas que se tienen que empezar el primer día para que generen los miles de empleos que requiere Panamá. Ernesto Pérez Valladares. Vuelvo a dicho, voy a correr de candidato presidencial, bueno, a aspirar a ser candidato presidencial del PRD. Y bienvenido al ruedo. Va a estar el señor Cortizo, Sulae Rodríguez Luh, el señor Valladares, va a estar mi amigo Gerardo Solís, va a estar el señor Minones, va a estar Juan de Dios Caballero, quien te habla. Hay un excelente grupo de candidatos, todos ellos valiosos, todos tienen una contribución que hacer. ¿Ves alianzas del PRD con algún otro partido? Sin duda. Si hay una lección que aprendí en la última contienda, el PRD debe llevar un aliado de ser posible. Siempre, si somos más en alianza, es mucho mejor. ¿Con quién lo ve? Pero esto, a mi criterio, se tiene que ver después de la primaria. Y tiene que verlo muy de cerca. ¿Es decir, depende del candidato a sí mismo viene la alianza? ¿O ya hay partidos que...? Yo creo que depende de los hechos políticos que tienen que desarrollarse. Es decir, escoger los candidatos de los distintos partidos y luego, que se sientan los partidos que quieren considerar alianzas, a ver cuál es la mejor opción. Lo cierto, tiene que hacerse muy de cerca y liderado por el CEN del partido. Por Pedro Miguel González, que está haciendo una excelente labor al frente del PRD y el grupo que le acompaña. Y, por supuesto... ¿El CEN completo, por supuesto? Y esto tiene que ir de la mano del candidato presidencial. Bueno, Juan Carlos Navarro, como siempre, un placer tenerle por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!